En un ataque sicarial, un hombre fue asesinado la noche de ayer en el municipio de Pelaya. En la noche de este miércoles 17 de marzo, fue asesinado en el barrio 2 de febrero, en el municipio de Pelaya, Cesar, Ricaurta Antonio Fuentes Uribe, de 33 años de edad, natural de Pailita, Cesar. Un homicidio que ocurrió el día de ayer en el municipio de Pelaya. Efectivamente, dos sujetos ingresaron a la residencia del oxiso y accionando las armas de fuego, pues le causaron la muerte a esta persona. Ya estamos tratando de determinar quién es esta persona que murió y ya estamos buscando a los agresores. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.